Hola Libra, ¿qué tal? Espero os encontréis genial. Soy Maribel y os doy la bienvenida a Libra un día más aquí a mi canal. Bueno, Libra, en esta ocasión quiero compartir con todos vosotros lecturas y predicciones especiales para el amor, para todo el mes de diciembre, especialmente para quienes estáis solteros, solteras, solitos, solitas. Bueno, en definitiva que estáis libres totalmente, que no estáis saliendo con nadie, que no tenéis a nadie en el amor a día de hoy. Y bueno, queréis saber cómo se os va a presentar el mes de diciembre. También miraré para las personas que queréis saber sobre vuestra expareja si va a retornar en el mes de diciembre, si tal vez va a haber una comunicación de tu ex, donde tal vez te va a pedir a lo mejor una reconciliación. Nunca se sabe, en esta vida no hay nada imposible, Libra, con lo cual vamos con ello, vamos a mirarlo. Para eso estoy aquí con todos vosotros y bueno, con todos los signos. Queriendo subiros estas predicciones especiales, donde comenzaremos por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café. Vamos a terminar de escurrir la tacita para que no manchar la mesa de trabajo. Y ahí la enfocamos, Libra. Primeramente os voy a mirar con el café, a ver qué es lo que os dicen los símbolos de vuestro café. Y después os miraré con cartas, importantísimo también, con tarot. Y lo mismo para quienes estáis solitos y solitas, si queréis saber quién os va a llegar. Y también para mirar situación de las exparejas. Recordarte, Libra, que son lecturas muy generales, no son personalizadas. Como bien sabéis, no a todos os van a resonar, eso es súper imposible. Como bien sabéis, os pueden resonar a muchos, a una gran parte de vosotros y a otra gran parte que tal vez no os apliquen y os resuene nada. Recordaros también que son predicciones a tiempo divino, sin fecha de caducidad, que a quienes os apliquen, pues a algunos os llegarán antes estas situaciones y a otros tal vez un poquito más adelante. Eso es algo que siempre me reitero en ello y lo tenéis que tener en cuenta, mis amores. Bueno, vamos a comenzar. Aquí dicen que llega una persona del pasado para un grupo de mis queridísimos, Libra. Una expareja, ya sea hombre o mujer, estamos hablando de energía, sino de género, Libra. Hablan de una persona que, para gran parte de vosotros, de quienes os aplique, es signo de tierra o con ascendente. Ya sea Tauro, Virgo o Capricornio, que esta persona, aunque tenga otro signo zodiacal, pero pueda tener muchas energías en su carta astral de signo de tierra o tenga su ascendente en tierra. Y en otros casos puede ser de signo de tierra. En resumidas cuentas, dicen que esta persona está destrozado, destrozada, que lo está pasando muy mal, todo este tiempo que no ha estado con vosotros y en definitiva esta persona retorna. ¿Y por qué retorna? Porque te sigue amando, Libra. Porque te sigue queriendo y por ello retorna a tu vida. Y probablemente, para algunos de vosotros, a lo largo del mes de diciembre, esta persona, sea cuando se comunique con vosotros, lleva una carga, dicen aquí, demasiado pesada, donde no duerme, donde no está haciendo una vida totalmente tranquila, porque no puede quitaros de su mente, no puede quitaros de su cabecita. Con lo cual, para quienes os aplique, sí que hay un grupo de Libra que vais a tener noticias de esta persona, sea hombre o mujer, es indiferente, mis amores, pero que viene, viene. No para todos, pero sí para un grupo de vosotros. Bueno, corazones míos, para otro grupo de mis queridísimos Libra, a lo largo del mes de diciembre, o a lo mejor en otros casos, a lo largo del mes de enero, pero aquí dicen que llega una persona de signo de aire como tú, ya puede ser Libra, ya sea Géminis o ya sea Acuario, o tenga su ascendente en cualquiera de estos tres signos de aire. Una persona que dicen que viene a dar un giro muy radical a tu vida, un giro totalmente en positivo, una persona que viene para quedarse en tu vida, dicen que en algunos casos puede ser la alma gemela de algunos de mis Libra. En otros casos, aquí se presenta también otra energía, alguien nuevo o nueva, que tampoco conocéis de nada, persona de signo de fuego, Aries, Sagitario o Leo, o con ascendente en cualquiera de los tres signos de fuego. Son personas con los símbolos que yo tengo, tanto a una energía como a la otra, que vienen para quedarse, que quienes aceptéis a esta persona, quienes aceptéis a cualquiera de estas dos energías, Libra, os puede ir muy bien con una persona o con la otra. Dicen también que en algunos casos, para algunos de vosotros, se puede dar la coincidencia de que esas personas, que podéis conocer ambas energías. Y aquí también, tal vez, tengáis que sopesar la situación con quien me quedo, a quien sigo conociendo, porque en algunos casos vais a decir, de una persona me gustan una serie de cosas, de cualidades y de la otra a otras. Entonces, es cuestión de que, bueno, por qué no, podéis ir conociendo a ambas personas, a nivel amistad, y bueno, ir tratando a esas personas, ir conociéndolas o conociéndolas, y así podréis decidir con mayor firmeza, tomar una decisión más firme, y sobre todo una decisión que esté bien tomada. Dicen aquí, hay un grupo de Libra, que os venís, os estáis lamentando muchísimo, por una persona de signo de agua o con ascendente en agua, cáncer, piscis o escorpio. Alguien con quien habéis vivido momentos maravillosos, ya haya sido tu pareja estable, como si ha sido un amante, como si ha sido tu personita especial. Cada uno lo vais a adaptar a vuestra historia, mis amores, como es lógico. Dicen que esta persona de signo de agua o con ascendente en agua, bueno, de la noche a la mañana se ha distanciado de vosotros, se ha retirado de vuestras vidas, y esto está ocasionando muchísimas penas, muchísima desmotivación, os habéis desilusionado totalmente. Lo que pasa es que aquí dicen, no en todos los casos, pero sí en algunos, que ha podido interferir alguna persona o más de una persona, dicen aquí los símbolos de vuestro café. Digamos, a nivel supuestamente de mal meter a tu persona amada para que esta persona se retirara de tu vida, porque aquí dicen que en algunos de los casos ha habido chismes, ha habido traesillevas, ¿vale? Por parte de terceras personas, porque aquí dicen que para algunos ha sido solamente una persona la que ha interferido en negativo hacia vosotros, y en otros casos han podido ser dos o tres personas, trae y lleva, llevo y traigo, traigo y llevo, chismes y cosas nefastas que vosotros no tenéis culpa de nada, pero simplemente han querido mal meter, o a lo mejor alguna acción que vosotros habéis llevado a cabo, aunque lo hayáis hecho con toda vuestra buena voluntad, pero haya habido personas que lo han podido malinterpretar, y que bueno, han querido incordiar y han querido malmeter a vuestra, a vuestra personita amada, a vuestras parejas. Dicen que en este caso, a quienes se os esté aplicando esta predicción, mis amores, esto se está quitando hasta el sueño, dicen aquí, este grupo de personas, dicen mis espíritus y tu café, que no dormís bien, porque estáis como muy dolidos, muy dolidas por toda esta situación, pero que dicen que no os preocupéis, pasará un tiempo, dicen que esto no se va a aclarar, ni a terminar de resolver de un día para otro, ni en una semana, ni tal vez en un mes, pero dicen que antes de cinco meses, cinco meses como máximo, es lo que me marca tu café, dicen que esta situación se va a aclarar, dicen que van a salir verdades a la luz, donde se van a descubrir a esas personas, les vais a poder quitar la máscara, o se la va a quitar vuestra espadeja, o se les va a caer a ellos solitos, o solitas, y en definitiva esta persona, cuando se aclaren todo este tipo de situaciones, volverá probablemente, vuelva a vuestras vidas, dicen aquí también, viene una alegría muy grande, por una persona en algunos casos, de signo de fuego, en otros casos persona de signo de tierra, pero son personas nuevas, son energías nuevas que llegan a vuestras vidas, dicen que se abren puertas en el amor, a partir del mes de diciembre, y a lo largo del mes de diciembre, para un grupo importante de personas, del signo de libra, dicen mis espíritus, aparte de lo que yo voy viendo aquí, en los símbolos de vuestro café, dicen también, que le habéis puesto el ojo, a una persona que os encanta, en un sitio donde, bueno, pues soléis coincidir, ¿no?, habitualmente, en un lugar público, ya sea una biblioteca, como ya sea un sitio de eventos, como sea un sitio donde, donde a veces podemos ir a divertirnos, a bailar, etcétera, cada uno, o cada una, será en un sitio, eso en un sitio diferente, lógicamente, porque sois muchísimos, pero en un sitio donde, donde hay mucha gente, aquí dicen que hay una persona que os encanta, hay una persona que os encanta, dicen que a lo mejor es un poquito, no mucho mayor que vosotros, dicen que esta persona, dicen que esto es recíproco, que esta persona también se ha fijado en ti, ¿eh, libra?, lo que pasa que es una persona, con bastante timidez, le cuesta, ¿no?, le cuesta romper el hielo, pero dicen que en algunos casos, diciembre, en otros enero, en otros febrero, esta persona, a quien os aplique, a quienes os aplique, sí que esta persona, se os va a terminar declarando, se va a acercar a vosotros, y si habitualmente venís hablando, en algún momento, os va a decir lo que viene sintiendo, por vosotros, corazones míos, hasta aquí, con el café, pero no os retiréis, porque ahora seguimos, y continuamos, mis amores, continuamos, por supuesto, con cartas, vamos con este tarot, especial del amor, corazones míos, vamos a ver, qué es lo que les viene en el amor, a libra, son luna, venus o ascendente, para libra, son luna, venus o ascendente, que les llega en el amor, en diciembre, libra, en el amor, en diciembre, un segundito, bueno, vamos con libra, son luna, venus o ascendente, en el amor, diciembre, solos y solas, que les viene, que les viene en diciembre, cayó la primera, una buena carta, ahora os digo, libra, aquí ya cayeron dos, bueno, yo tengo que deciros, mis amores, que este grupo, francamente, lo estáis pasando mal, incluso a día de hoy, momento presente, y actual, aquí nos dicen, muchas contrariedades, muchas luchas, muchas penas de amor, donde aquí incluso, ha podido haber, muchos desacuerdos, tal vez, muchas discusiones, no, con la, con vuestra, expareja, o con la persona, que a lo mejor, a día de hoy, alguno de vosotros, puede que todavía, sigáis teniendo, algún tipo de vínculo, no, pero, esto no va a parar, a ningún buen puerto, esto dicen, que lo que está haciendo, libra, es, recalentarte tu cabecita, y para nada, para nada de nada, porque aquí, en este caso, dicen, dicen que esta persona, ya como que está, bueno, está mirando hacia otros, hacia otros lugares, está mirando hacia nuevos horizontes, porque francamente, quiere, quiere, conocer, ¿no?, a nuevas personas, es lo que están, es lo que están indicando, mis amores, entonces, es lo que me está saliendo, para este primer grupo, pero vamos a ver, que les viene de nuevo, a este primer grupo, guau, maravilloso, bueno, aquí dicen lo siguiente, aquí, lo que va a pasar, es que os llegan dos energías, aquí hay algunos de mis libras, que os vais a juntar, con dos personas, veis ahí, aquí os juntáis, con una, y con la otra, aquí vienen dos personas, que os van a devolver, la ilusión, en el amor, a gran parte, a un grupo importante, de mis libras, de este primer grupo, seguimos con este primer grupo, ¿vale?, entonces, se presentan dos energías, muy cercanas, la una de la otra, no pasará demasiado tiempo, en que conozcáis, tanto una energía, como la otra, el nueve de copas, dice, tanto una energía, como la otra, ambas energías, vienen para devolverte, la ilusión, en el amor, esa ilusión, que has perdido, donde vais a estar, súper contentos, contentas, porque vais a decir, Dios mío, se representan, estas dos energías, vamos a ver, si nos marcan, más o menos, signo, puede ser, una de estas dos personas, puede ser francamente, signo de tierra, o con ascendente en tierra, es lo que me están indicando, signo de tierra, o con ascendente en tierra, pero yo tengo que deciros algo, con este cinco de oros, que sale aquí, algunos de vosotros, no vais a estar por la labor, de aceptar, ni a una, ni a la otra energía, ¿por qué?, pues porque tenéis todavía, en vuestra cabecita, toda esta serie de situaciones, que os ha creado, o sigue creando todavía, este malestar, esa pareja, esa persona, a la que no podéis, terminar de olvidar, y esos bloqueos, no van a, no van a permitir, os no vais a querer, molestaros, en conocer, a estas dos, bonitas energías, que llegan, yo tengo que deciros, por lo que yo tengo aquí, en cartas, una energía, pues es signo de tierra, o ascendente en tierra, y la otra, signo de agua, o ascendente en agua, en otros casos, puede ser de cualquier otro signo, pero que se presentan, dos energías, para este segundo, para este primer grupo, perdón, se presenta, entonces, hay algunos de vosotros, que vais a dejar atrás, ese sufrimiento, y que vais a decir, que narices, claro que me voy a molestar, en conocer, a estas dos personas, porque ya bastante pasado, y sigo pasando, vamos ahora, Libra, con este segundo grupo, solos y solas, en el amor, diciembre, bueno, reina de copas, mis amores, diez de pentáculos, diez de oros, igual, este segundo grupo, venís, pasándolo fatal, fatal, de los fatales, bien, pero lo que aquí se presenta, es una energía de agua, en algunos casos, puede ser otra energía, pero ahora aquí, reina de copas, llega una persona, de signo cáncer, pistis, o escorpio, que os viene, os viene brindando, esa copa, os viene entregando amor, vale, y además, viene buscando una estabilidad, esta persona, así nos lo dice, el diez de oros, una parte de vosotros, de este, volvemos ahora mismo, a este primer grupo, así que me indica, Libra, que vais a optar, por conocer a esta persona, esta persona, no viene a jugar contigo, sino todo lo contrario, en otros casos, vais a pasar, de esa situación, y no vais a querer, reemprender nada, porque no, no habéis terminado, de sacar ese, ese dolor, de vuestro corazón, entonces, eso es lo que sale, para ese segundo grupo, un mensaje más, guías espirituales, para Libra, bueno, corazones, yo he querido, sacaros un mensaje más, y aquí tenemos, esa, esa rueda de la fortuna, en este tarot, pero es la rueda de la fortuna, donde aquí te viene, te viene, se te acerca a una persona, o sea, es alguien que viene, como de manera milagrosa, de la manera más insólita, que podéis conocer, en el sitio más insólito, y que viene a dar, un vuelco a tu vida, vale, y aparte, la rueda del destino, también, nos está indicando, para ti, Libra, que, esa persona, de signo de agua, o ascendente en agua, viene para traerte felicidad, viene para traer un cambio, para dar un giro, a tu vida monumental, espectacular, en otros casos, también, puede darse la circunstancia, de que, el destino, de que la rueda, os está anunciando, que os viene una persona, también, de signo de tierra, o con ascendente en tierra, ya lo demás, mis amores, depende de vosotros, lógicamente, tercer grupo de Libra, solos y solas, aquí, retorno a alguien, del pasado, Libra, viene de nuevo, a buscarte, a ver, viene de nuevo, a buscarte, pero, este dos de espadas, nos indica, que la persona, no viene, tratando de cambiar, ni viene cambiado, o cambiada, no, pero, que retorna una persona, retorno, seis de oros, a ver, mensajes más, para Libra, solo una de nuestras, ascendente en el amor, bueno, aquí llega una persona, también, seguimos con tercer grupo, aquí llega una persona, súper comunicativa, comunicativo, alguien que se va a flechar, por ti, desde el minuto uno, en que te conozca, y yo creo que esto va a ser, yo creo no, esto va a ser mutuo, es una persona, que te va a hacer dejar, esas penas, esas penas, que tú vienes pasando, Libra, te va a hacer dejarlas, atrás, totalmente, bien, porque, porque esta persona, nos dice el cuatro de bastos, que va a querer, emprender contigo, una bonita y maravillosa relación, relación llena de estabilidad, quienes aceptéis, a esta energía, a esta persona, podréis llegar, a una convivencia, o llegar a casamiento, vale, aquí se forma, una familia, o sea, que eso ya, va a depender, de vosotros, de que queráis dejar, estas penas, atrás, o de que queráis, seguir con ellas, y nos queráis dar la oportunidad, de conocer esta energía maravillosa, porque esta energía maravillosa, viene, viene a darte, todo lo que viene a darte, son alegrías, son alegrías, y es buenísima estabilidad, en el amor, como os digo, de aquí puede haber una convivencia, un casamiento, o sea, eso es lo que está, eso es lo que está saliendo, mis amores, bueno, vamos a seguir, con esparejas, de mis queridísimos Libra, para finalizar, igual, voy a sacar para tres, voy a sacar para cuatro grupos, os voy a regalar, para un grupo más, para un cuarto grupo, uy, que se me traba la lengua, vamos a ver, con Libra, seguimos con Libra, esparejas, de Libra, Diciembre, a ver, porque aquí se nos voltearon, unas cuantas, y hay que ponerlas, al derechito, bueno, para Libra, para Libra, espareja de Libra, Diciembre, si va a haber comunicación, si va a haber un retorno, bueno, la persona está como, muy en plan, muy tozudo, muy cabezota, sea hombre o mujer, es indiferente, de momento, quiere seguir con esta situación, nos dice el ahorcado, parada, pero vamos a sacar más mensajes, sea comunicar, esta persona, esta pareja con Libra, es que así es como, o así es como os dejó, o así, o así lo dejasteis, o la dejasteis, a lo mejor con vuestros motivos, recordaros Libra, que a veces esto puede ser, lecturas espejo, amores, y entonces, que estén hablando a la inversa, totalmente, a ver, vamos a ver, días espirituales, uno o dos mensajes más, aquí, mirad, mirad, bien, la persona, la persona, os contempla, os vigila, desde la distancia, a través de redes sociales, o a través del whatsapp, pero os vigila, la persona vendrá, aquí habrá comunicación, para algunos de vosotros, en diciembre, para otros, a lo mejor, a lo largo del mes de enero, pero la persona vendrá, lo que pasa, que cuando llegue, tal vez va a tener que competir, y echarse un pulso, con otra persona, que ya vais a tener, en vuestra vida, ya lo demás, va a depender de vosotros, pero que se comunica, se comunica, vamos con ese, a ver, están las cartas, con una revolución, total y absoluta, quieren hablar, pero no sabéis cómo, a ver, es pareja de Libra, diciembre, si va a haber comunicación, total y absolutamente, y ya, es que, vamos a ver, todas, el universo te ha escuchado, y el universo te sigue escuchando, y esas peticiones, que tú le has hecho al universo, Libra, se te van a ver cumplidas, ¿por qué? porque la persona, se va a comunicar contigo, hay comunicación, punto uno, punto dos, aquí tenemos el sol, ¿qué quiere decir esto? pues que esa persona, está sopesando el tema, ya desde hace un tiempo para acá, y esa persona, quiere de nuevo, volver contigo, quiere retomar esa estabilidad, que en su momento se perdió, o quiere, brindarte esa estabilidad, que nunca te dio, ahí tenéis el sol, el arcano número 19, entonces, la comunicación contigo, Libra, es porque quiere una estabilidad, y todas esas peticiones, que tú le has hecho a la luna, que tú le has hecho al universo divino, han sido escuchadas, Libra, y como han sido escuchadas, esa persona, retorna a ti, pero retorna a ti, además, porque te sigue amando, quiere una estabilidad, te viene dando una estabilidad, vamos ahora por Libra, tercer grupo, es pareja de Libra, buf, fijaros, todas las que nos han, venís pasando lo fatal, muchas noches, sin dormir, esta persona también, tampoco penséis, que ha sido fácil, lo que pasa, que esta persona, es como que se ha cubierto, se ha puesto ahí una coraza, ¿no? ahí en su corazoncito, para, no queriendo reconocer, todo lo que estaba sintiendo, por vosotros, y eso le llevó a cortar, nos dice, ese cinco, de espadas, aquí tenemos, este as, este as de bastos, y este as de bastos, nos dice, que en definitiva, esta persona, va a querer, un comienzo, va a querer comenzar, con vosotros, o sea, así de claro, total, y absolutamente, ya lo demás, mis amores, vamos a ver ese comienzo, si viene de leal, si es en positivo, para ti, Libra, a ver, las guías espirituales, ese comienzo, bueno, pues es que, nos ha podido salir, mejor carta, que el cuatro de bastos, cuatro de bastos, que te está, indicando Libra, que esta persona, viene, para comenzar, una familia, feliz contigo, para brindarte, lo que nunca te brindó, o lo que si te brindó, tal vez, pero, que esta situación, se cortó, o sea, el cuatro de bastos, estemos mirando, la situación, que cuando miramos, en trabajo, en dinero, en lo que quiera que sea, es una carta, súper favorable, es una carta, que nos viene, trayendo felicidad, que la respuesta, es un sí, que viene brindándonos, brindándonos, siempre cosas positivas, respecto a lo que preguntemos, pero en el amor, maravillosa, porque es la unión, es la felicidad, son las alegrías, es la estabilidad, Libra, entonces, sacamos para un grupo más, así que ya va a depender, de vosotros, mis amores, la luna, para este cuarto grupo, de Libra, es pareja, bien, va a haber noticias, lo que pasa, que nos dice, el cuatro, a ver, la princesa, nos dice, que va a haber noticias, que esta persona, os recuerda, y os piensa muchísimo, sobre todo, en la noche, va a haber noticias, lo que pasa, que nos dice, este cuatro de espadas, que algunos de vosotros, vais a rechazar, el darle una oportunidad, a esta persona, así que ya, corazones míos, se va a depender, de vosotros, ahora, yo he querido pedir, un mensaje más, y el rey de oros, nos dice, que esta persona, va a querer, una estabilidad, contigo, se lo va a querer, tomar, tranquilamente, pero, viene buscando, estabilidad, lo demás, va a depender, de vosotros, corazones míos, bueno Libra, me he extendido, mucho con vosotros, no pasa nada, como siempre digo, yo no puedo medir el tiempo, en cada uno de los vídeos, porque yo, soy medio, como bien sabéis, es lo que a mí, me van dando mis guías espirituales, mensajes, y el café, o las mancias, que estén mirando, pues tengo que continuar, así que no pasa nada, Libra, si os ha gustado, mi vídeo, yo os invito, a que me regaléis, un like, una manita para arriba, ya que lo compartáis, y es importante, que bueno, cliquéis, activéis campanita, en todos y cada uno, de mis vídeos, para que así, os lleguen todos, los mensajes, por medio de Youtube, os irá mandando Youtube, un mensajito, para que sepáis, que, Tarot Alma Gitana, ha subido un vídeo, o Tarot Alma Gitana, está en vivo, y en directo, aquí en su canal, que más que más, daros las gracias, y la bienvenida, por supuesto, gracias de todo corazón, a todos mis nuevos suscriptores, y a quienes no estéis suscritos, os invito, a que os suscribáis, de manera, totalmente gratuita, y sin compromiso, alguno, que más que más, pues yo creo, que ya está, desearos, un mes de diciembre, totalmente maravilloso, una salida, de año 2020, espectacular, y que tengáis, una entrada, super brillante, y maravillosa, del año 2021, estamos hablando de diciembre, es por eso, que os estoy brindando, este deseo, de todo corazón, pero bueno, que estéis pendientes, va a haber, muchas sorpresas, tanto a lo largo, de esta semana, mis amores, como a lo largo, de todo el mes, de diciembre, por supuesto, claro que sí, sorpresas buenas, Maribel, en ningún momento, os va a dar sorpresas, negativas, eso nunca, mis amores, muchísimas gracias, Libra, os quiero, gracias por los likes, y visualizaciones, os envío un enorme abrazo de luz, y besitos, bendiciones, chao.